Vamos, vamos a hacer lo que siempre pidieron, seguimos bailando para el final. ¡Final! ¡Final! Una de las nuevas... Una chata. El nuevo disco que se... Perdón. Dice así. Ay, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. No sabes cómo estoy sufriendo, es por lo que decir. Y cuéntame, tu despedida de la luna, será que te llevo a la luna, pero yo no sabía hacerlo así. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Te estaba buscando, por las calles gritando, esto no me está matando. No, 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 no. Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando. Y que hiciste, me da fuerza, no hay nadie en esta tierra, que te ame tanto como te amo yo. Ay, yo te quiero a ti, de eso no hay duda Si como tú no hay ninguna, mi Dios te hizo tan perfecta Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Tan solo quiero amarte, mi corazón por ti date Quiero estar a tu lado, para hacerte muy feliz Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar, separar no fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me doy Por eso estoy aquí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo y que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin Y aunque pasa el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo y que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo me doy que ganar, donde juegues estaré De visitante y de local, la banda siempre estará alentando Si va ganando, si va ganando Porque te llevo en el corazón Daría la vida por ser campeón Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error ¡Bravo! 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 Y nunca nos vamos a separar de él Nunca nos vamos a separar de él Nunca nos vamos a separar de él y que pase rápido este pequeño invierno que estamos teniendo Hernán, agradecerte por haber venido las gracias son para ustedes gracias en serio, de corazón gracias a el productor, al manager que están a fondo, están tuiteando, facebookeando, whatsappleando mirá, creo que tenés 20 recitales hoy en la noche así, para arreglar, no cuidar, no? está complicado, no? tenés uno en la plata, otro en los pan y de ahí se van a ramallos y no la tiro aquí está el final no? y es un ritmo bastante agitado pero bueno por ahí en la adrenalina de la noche no lo sentís por lo tanto cuando llegás a tu casa gracias por venir por favor, muchas gracias a todos ustedes nos sentimos súper cómodos nos recibieron como en casa, nos hicieron sentir en casa así que gracias gracias Jesús también a vos muchas gracias gracias Corjito Bosich vos más que dices gracias Corjito Bosich gracias Corjito Bosich gracias Corjito Bosich gracias Corjito Bosich gracias Corjito Bosich